Hey que tal estas en Tutor yo te voy a enseñar a modelar la casa de los Simpsons ya que algunas personas me habían pedido voy a utilizar estas dos imágenes que ves en pantalla para comenzar tenemos que sacar las formas básicas a mi parecer yo le veo tres formas básicas que son tres cubos aquí voy a sacar la primera que se encuentra en el bloque más grande justo esta que está aquí acá también le veo otro cubo y también en la parte de atrás que a la final nos daría algo así ya teniendo como referencia esto pasamos a modelar en SketchUp así que comenzamos con los pasos Bueno SketchUp te saldrá de esta manera entonces comenzamos a borrar este y vamos a pasar esos tres volúmenes que dibujamos que es la base de la casa de los Simpsons vamos primero a dibujarlo en planta así alzamos vamos a proporcionarle creo que es algo de esta manera igual podemos ir modificando ahora vamos con esta herramienta de acá hacer el otro volumen el otro volumen va algo así justo llega al top tiene una altura más o menos ahí creo que este es un poco más alto y vamos con el último volumen que va al mismo nivel pero un poco más alto que este de aquí un poco más bajo que este de acá vamos modificando hasta que estemos conformes creo que este un poco más largo y este también más alto más alto siempre vamos girando a ver si algo no cuadra si es que no nos gusta la proporción esto que estamos haciendo ahorita las bases de la casa es de bastante importancia ya que nos va a dar o sea la forma de la casa de los simpsons solo imagínate si fuera de esta altitud y ya le pondríamos el techo o sea no se vería como la casa de los simpsons entonces así mismo o sea tenemos que tomar en cuenta que tenga una proporción más o menos parecida en este paso vamos a hacer los techos vamos a comenzar con este grande hacemos una especie de triángulo le hacemos un desfase en la parte interior eso de este grosor y con la herramienta de empujar y tirar extruimos esto de acá y acá y le quitamos esto de aquí le mandamos al tope al tope con la herramienta de borrar borramos estas liñitas que no nos sirven control z si algo sale mal ahí está bien vamos a dibujar una viga de madera o sería conveniente hacer un desfase así mismo esto que vaya al tope y de acá no al tope ahí sería más o menos como está la imagen como les digo es importante o de gran ayuda que imprimas la hoja y la pongas al lado del monitor entonces ahí vas modelando y mientras vas viendo la imagen ya volví una que no era probamos esta de control z esta de aquí esta de acá y esta que está acá acá se me pasó esta la casa estaría más o menos por aquí ya vamos y tiramos tiramos esto de acá a ver acá a ver acá como le haríamos vemos que nos sale poniendo una línea perpendicular así y si no reconoce la paralela también de este lado hacia acá y de acá otra hacia acá paralela eso volaríamos volaríamos estas que no nos sirven se me enredo a ver este se sale con un poquito y este sale un poco más bueno no tanto un poquito esto y esto ahí está un poco más ahí y esta le jalamos bueno ahí tendríamos el primer techo ahí más o menos está continuamos con la segunda cubierta la hacemos de la misma manera dibujamos aquí en esta parte va bastante inclinada no nos olvidemos de hacer el triangulito para que los dos lados estén iguales le hacemos el desfase aquí esta parte de acá le le continuamos boramos las líneas que no nos sirven esta pequeñita de acá y esta de acá con esta herramienta le empujamos esta parte de acá y le empujamos acá hasta el tope a veces se crean estas líneas que a veces nos perjudican y es mejor borrarlas de una vez esta de aquí esta de acá y esta de acá estas también no nos sirven tratando de que sea lo más limpio posible nuestro dibujito bueno ahora vamos a a dar la forma la cubierta lo que pasa es que se cruza hasta acá hagamos otro tratamiento para que nos sirva de base y dibujar encima borramos esta líneita también borramos esas líneas que no queremos que salga y ahí ya tendríamos casi me he quitado no sé por qué vamos a hacerlo ahora vamos a hacer la tercera cubierta este está le he sacado le metamos ahí vamos a tratar de que sea esta cubierta paralela a esta algo ahí sí creo qué será aquí tiene que alcanzar una ventana le recuerdo veamos si le hacemos un poquito menos inclinada la cubierta a ver más o menos por aquí entonces le hacemos el desfase si ven que se crea el desfase hasta la parte de acá es porque aquí está abierto esto entonces también le toma en cuenta esto entonces para eso le cerramos solo con una líneita aquí y ahí si tranquilamente nos coge el desfase solo en esta parte hagamos un poco más delgado eso ahí como ya hicimos antes continuamos la líneita borramos los que están en exceso es un poco más fácil como les digo estoy viendo la imagen al lado del monitor en la hoja que imprimí porque la la que modelé antes me acuerdo que era a ver si se crea estos errores de aquí creamos un cuadro y esto le borramos así bien a continuación le voy a poner las puertas pero antes de eso voy a poner la chimenea a ver primero le voy a hacer separada una forma más o menos ahí con una altura no tan grande ahí un poco más delgada más o menos a la mitad comienza un poco más delgada entonces aquí lo que hacemos es un lado después en el otro lado no me salió no me salió borramos esta leñita que está aquí dibujamos otro cuadrado acá y otro acá y extruimos hacemos el desfase y esta cosa perforamos y esta leñita le borramos está muy grande está muy grande de este lado eso si así está la chimenea entonces ahora la tomamos y la movemos para no complicarnos le hacemos mejor le creamos un grupo eso ahí entonces ahí no se pega a lo demás por si acaso nos toca moverla y ahora si continuamos a hacer las puertas comenzamos con lo más fácil que es esta de aquí que va algo así si te sale muy grande no importa le puedes modificar está un poco menos salida eso ahí en la parte de arriba hay una pequeña ventana le metemos algo ahí tratando de que esté bien proporcionadito eso ahorita solo vamos haciendo perforaciones más después le vamos a hacer un poco más de detalles vuelta acá en la casa en el bloque principal tenemos dos ventanas así bien ahora vamos con la puerta central que está de esta manera está puesta una especie de grada y de ahí seca la puerta ahí cogemos la herramienta de arco y le hacemos el arquito si le hacemos el desfase a ver ahí bueno ahí ya entonces ahora vamos a meterle esto de aquí y sacarlo un poquito un poquito nomás eso ahí menos menos eso ahí ahora vamos a poner una ventanita que hay por acá hay una acá tratando que sea el mismo nivel si ya quieres que sea exacto le trazas una línea acá y otra acá y acá ya tienes el nivel de esta ventana pero como no quiero tener exacto le hago el ojito un poco más abajo creo que estaba bien antes voy a seleccionar solo las líneas que están aquí y las voy a copiar y a pegar las voy a pegar creo que no copié la de abajo y extruimos ya ahora continuamos con esta ventanita que está acá y con esta ventanita que está acá a ver ahí bueno ahora vamos con las ventanas que van aquí que pienso que es lo que le caracteriza a la casa de los simpsons vamos a dibujar primero aquí más o menos para para ver el ancho no es tan alta realmente va o sea no va no va pegada al suelo pero no pasa tanto de la puerta lo voy a dejar ahí ya entonces lo que va a hacer es bajar unas líneas para dibujar afuera ya lo que se hace primero es es hacer un arco en el suelo de esta manera nos ponemos en esta vista para que el arco se alce hacia arriba así es la línea azul cuando tengamos la línea azul quiere decir que está bien si voy a borrar esto que está acá le saqué estas líneas solo para tener el ancho que me coincidan porque necesito hacerlo afuera si es que no me entendieron esa parte este es el sketchup 2013 así que la herramienta que vamos a utilizar tiene este icono que está aquí y se llama sígueme yo en el tutorial que hice para enseñarles sketchup cómo hacer una esfera ahí les indico cuál icono es y cómo utilizarla bueno en este caso en el 2013 es este icono de aquí que se encuentra en ver barras de herramienta y edición la quitamos la ponemos entonces se utiliza de esta manera seleccionamos esto y tratamos de dar el giro de esta manera me faltó esta parte de acá ponemos control Z ahí está bastante bien a veces estas líneas de acá se generan y no hay como quitarlas pero en mi caso no afectaría tanto porque la pared le va a tapar pero esto es lo que necesitamos me había olvidado que antes de hacer esto tenías que sacar una copia de la base pero vamos a sacar una copia una copia de esto de ahí ya tranquilamente podemos hacer vamos a repetir todo eso ahí tenemos ahora para que sacamos esto es para dibujar la forma de la ventana porque si nos damos cuenta en la parte de arriba redonda de aquí es líneas rectas entonces aquí vamos a dibujar la línea del medio para que no salga recto esta línea también acá no creo no creo que está recto ahí ahí si está bien borramos la línea del medio hacemos un desfase quitamos esto quitamos esto acá hacemos acá estos como que apoyos también en la parte de acá borramos borramos estas líñitas también borramos esta líñita oh no se me borró lo que no era esta líñita de acá ahora la borramos y acá borramos esta que está acá si ya está teniendo un poco más de forma esa ventanita bueno ahora también vamos a poner otra otra líñita por acá no me reconoció la paralela bueno ahí si tal vez ahorita no me no me entiendas lo que estoy haciendo pero ya te vas a dar cuenta bueno ahora comenzamos a darle altura creo que es ahí y así extruimos todo esto hasta esta altura mismo esta hasta esta altura mismo así extruimos todo menos el filo de afuera menos este filo que está aquí nos falta este se le dice bien si ahora este filo de acá le hacemos así bueno ahora le vamos a tratar de poner la tapita borramos este de acá de nuevo seleccionamos este le ponemos mover seleccionamos la esquinita y le ponemos en la esquinita de acá ahí está la tapita entonces este así mismo le movemos mover ahí está una de las ventanitas para que no se nos dañe le seleccionamos todo y creamos un grupo clic derecho y crear grupo eso ahí ya no no se nos mueve cogemos el de mover y lo arrastramos hacia acá lo movemos un poco hacia abajo presionamos S lo hacemos un poco más pequeño borro estas líneas que no me sirven trazo una línea hacia acá este lo copio y lo pego afuera selecciono la herramienta de mover selecciono su esquinita y vamos a ponerle simétricamente que tal ahora le vamos a dar un poco más de detalles entonces en la parte de acá cogemos esta herramienta y le vamos a poner las ventanitas que está acá esto lo eliminamos creamos en el centro el palito que está ahí este divisor ahora en este punto en medio lo unimos con el punto en medio que está acá de nuevo este punto en medio con el punto medio de acá de la misma manera en este lado borramos esta línea que está acá ponemos el divisor lo extruimos lo centramos cogemos esta herramienta de aquí y unimos este punto en medio el punto en medio se ve con ese con esta cosita redondita azul ya está eso sí así mismo en la parte este de acá borramos esto y extruimos esto que está aquí punto medio con el punto medio pegamos hacia acá a ver que esté lo más centradito posible que no se vea muy feo esto es la parte de acá está en la control z a ver este punto medio con este punto medio toca tener bastante paciencia con esto eso falta este de acá borramos este que está aquí creamos este divisor la ventanita lo centramos control z lo centramos no 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 creamos también del otro lado aquí que veía hasta acá así y de la misma manera punto medio con punto medio aquí hay una especie de hundidito eso, vamos poniendo detalles y la parte de acá también punto medio que digo el divisor se ha borrado esta línea de acá punto medio con esta herramienta de acá este punto medio y por último este de acá con este punto medio con este punto medio de acá arriba no 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 Gracias. Le creé grupo de nuevo para que, para que esté uno mismo. Aunque este sería, tendría que ser un poco más, más salido. Ya, quedaría algo así. Entonces este de acá lo borramos y con este de aquí copiamos de nuevo, lo pegamos afuera, le damos el punto de referencia que es este de aquí y lo movemos. Así mismo que sea simétrico, ahí. Ya, ahí está dado detalles. Otro detalle sería, estico de aquí. Saquémoslo un poquito. Dibujémosle un circulito. Y dibujémosle un rectángulo. Y borramos estas líneas de acá. Y esto lo metemos. Y ya, muy bien. Más detalles. ¿Qué podríamos hacerle? Acá hay un detalle. Como le hice bloque, tenemos que meterlos aquí. Haciendo doble clip nos metemos afuera y nos metemos. Así no se hace fuera del bloque. Vamos a coger esto así. Y esto así. Tal como está en la imagen que les ha mostré al principio. Y le metemos un poquito, no mucho. Un poquito no más. Más detalles. Más detalles. ¿Qué podríamos poner? Creo que es todo. Borramos esta línea que está acá. Y está acá. Vamos a hacer esto de aquí, verán. Vamos a poner el tapete que está aquí. Le vamos a dar un poquito de grosor. Dibujamos en la superficie la planta. El recorrido de los Simpsons. Más o menos. De una vez vamos dándole esta profundidad. Con la leñita marcamos esto de acá. Dejamos esto. Esta que no se pase Este es el nivel Le hacemos la liñita aquí Tenemos que ver que la liña que hagamos sea azul Entonces ahí quiere decir que es completamente recta Perpendicular a la superficie Y esta más o menos va a este nivel que esta aca En cambio esta de aca Llega hasta la calle En la parte de aca Bueno eso seria la entrada nomas Creo que seria un poco mas hasta A ver hagamosle un poco mas Que sea hasta por aca Vientos de aca Vemos si nos sale la vuelta De aca hasta aca Si toda esa parte de aca iria césped Vamos a poner de una vez césped Para que Para darnos cuenta Porque me estoy perdiendo ya en esto Vegetación Y eso Solo hasta mientras solo el césped Ya Entonces del césped Entonces del césped seguiria En la parte de aca La vereda La veredita Hagamosle todo hasta aca Que sea Que se vea la calle Entonces ahí seria algo asi La calle Si En esta parte Vamos a tratar de De Ponerlos en esta vista En esta fachada Para que se alce de este modo Acá es un poco mas fácil Ya tenemos esa referencia Entonces le unimos Aca Si A ver Primero tenemos que marcar la referencia De ahi Si Al cuadrito Al cuadrito Borremos estas leñitas Que no nos sirven Este Podríamos Hacerlo un poco Mas alto Esta leñita También Borremos estas leñitas De aca Pero eso no mas Bueno ahora les toca El texturizado Esto ya les había enseñado En los anteriores tutoriales Que he hecho de SketchUp Entonces comenzamos Texturizando Con esta herramienta Que esta aqui Te saldra todos los materiales Te saldra toda la lista Te saldra asi Entonces Yo comenzare con 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 la pared Para la pared Yo se utilizaré Revestimiento Y este material Que esta aqui Es material de cemento Pero tiene Se como texturizado Este Este texturizado Para lo cual Yo le edito Le edito De esta manera En edicion Y le ponemos El color De los simpson Se pinta Se pinta todito Lo que pasa es que Esta hecho bloques Y si pinto Se pinta todo Entonces tenemos que Meternos dentro del bloque Ahí ya podemos Texturizar individualmente Seleccionamos nuevamente Vamos a ver Vamos a comenzar Con este Con este Editar Editar Y le ponemos El color Parecido al De los simpson No recuerdo No recuerdo Muy bien Creo que Es ese tono Acá tengo La imagen Y le vamos a Poner Ese Que esta aqui Le hacemos A un lado Y comenzamos Con esto Este de aca Este de aca Este de aca Todos los lados De la casa Y esto Que esta aca Por supuesto También tenemos Que tomar en cuenta Estos filos No se si la chimenea También tiene El mismo color Si tiene El mismo color Le pintamos Ven aca Giramos Giramos Hasta ver Si algo falta Falta Esto de aca Falta Aquí Bien Ahora vamos A comenzar Por el techo Para el techo Podemos utilizar Esto que esta aca A ver Fijémonos En la imagen Solo es color Pero Nosotros Vamos a texturizar Un poquito Un poquito Más De textura De relieve A ver No es necesario Que cuando diga Metal Este metal Sea solo Para metales Como le puedes Cambiar de color Le puedes Simular Otra Otra herramienta A ver A ver En mi caso Cual le pondré Revestimiento Asfalto Revestimiento ¿Será que le pongo Este de aquí Edición Escala Pongámosle Uno Y el color Y el color Tiene medio Café Vaya Que es eso No cogió Ese color Un poquito Más oscuro Creo que así es Entonces Le echamos La texturizada Y acá Ya El color Depende más de ti Un poco más claro Más oscuro De como le veas La casa De los Simpsons Y de parte De acá También Aquí Seleccionamos Este de aquí Y nos metemos En el sólido En este grupo Volvemos A la herramienta De pintar Eso ahí Hacemos esto ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? También la de parte de abajo le texturizamos aca Falta estos filitos Ya ahora vamos con el otro Pero como me da pereza Mejor le hago lo que le hice antes Para copiarlo Borremos todo esto Nos metemos de nuevo en el grupo Y falta este poco de aca Nos metemos de nuevo Falta de aca Pasa esto porque yo creé dos veces el grupo Entonces me meto ahí Pero me meto solo A la primera capa Y me meto otra vez Ahí me meto a la segunda capa Espero que entiendas eso Copiamos el grupo Copiar, pegar Lo ponemos aca No, no, no Si de una vez copiar Lo pegamos aca Lo ponemos en este de mover Voy a la embarrar Si Justo ahí No, no, no Ahí Muevamosle un poco mas aca No, eso Si quieres trabajar con medidas En este espacio de aqui Te saldrá las medidas Cuando pongas una linea Haras click Y presionas con el teclado numérico En metros Lo que quieres poner Ahí seria un poco mas exacto Para dar distancia aca Y distancia aca Y ahora lo que falta es El vidrio Vamos a seleccionar A translúcida El color Creo que Tiene un color Estar en el color Ag일� brother Yer Ahí Yer 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 bueno referente al color del vidrio es un poco azulado azulado claro esto seria esto de aqui vamos a meternos en el grupo y texturizar este de aqui a su lado esto de aqui que belleza hasta se puede ver en el interior vamos al color de la puerta que es madera voy a ponerle color esto de madera nos metemos en el grupo de nuevo igual a la imagen esta bastante oscuro cogemos esa madera la oscurecemos vamos a asfalto y vestimientos seleccionamos esto de aqui y marcamos esto de aca vamos a metal vamos a metal metal seleccionamos aunque sea este nos metemos en el grupo para texturizar esta parte de aqui veamos vemos el color mas o menos casi el mismo pero un poco mas anaranjado a ver a ver busquemos este esta bastante bien hay uno que dice persianas persianas puede ser este le escalamos 1 bueno 2 y elegimos el color cremita si algo asi vamos a la chimenea y este espacio y este espacio que esta aqui para texturizarle le ponemos ladrillo ladrillos ladrillos eso 4,5 si ahi queda bien tambien aqui abajo eh bueno ahora vamos a texturizar el suelo que asi mismo seria con asfalto y revestimiento la vereda con recubrimientos del suelo no creo donde seria tal vez este si que hice pintamos de nuevo el césped vegetacion para esta parte de aqui lo que vamos a hacer es irnos a vallas y ubicar creo que serian estas creo que serian estas para que no llegue el flander si no ese flander se entra bueno para editar esta parte de aqui no yo sea en mi caso me voy a internet y busco tapetes de bienvenida busco uno que sea apropiado pongamole este ver imagen original y descargar y descargar guardemos el escritorio entonces seleccionamos cualquier material de cualquier tipo y texturizamos esta parte de aqui nos vamos a edición y nos ponemos en examinar imágenes buscamos la imagen que descargamos es esta de aqui es esta de aqui la abrimos y la escalamos pongamole en un 4 pongamole en un 3 un 2 2 1,6 vamos probando hasta que nos coincida para no estar asi lo logico es tener una imagen con esta misma proporcion entonces ahi te calza de 1 ah 2 a ver pongamole este este con tapete y todo bueno ahora te voy a explicar sobre los diferentes motores de render que yo utilizo yo no utilizo verray para speech up no lo utilizo eh yo te aconsejo utilizar este este que ves aqui que se llama shader light es bastante bueno deja configurar el tamaño de la imagen hd todo eso esta es la de lo que avance tu pantalla custom tu mismo le puedes dar el tamaño de la imagen que quieres aparecen los exteriores autos tiene innumerables opciones puedes editar tambien aqui los materiales echándole un vistazo tienes en este le puedes dar ese brillo metal no lo puedes dar lo ves aqui como se refleja el exterior tienes translúcidos veamos que tipo de translúcidos hay ahorita estoy seleccionando este material que está acá de bienvenidos por esa razón es que sale esta imagen acá el otro motor de render que te digo que también me funciona bastante bien es más vuelo pongámoslo en ver herramientas por aquí debe estar velo aquí está esto acá está la barra de maswell bueno este es lo que tiene bastantes opciones tienes que instalar el programa maswell en sí porque también funciona para programas como 3d max maya para bastantes entonces esto se abre en los programas tienes bastantes opciones este es el programa en sí renderizar en el programa exportar al estudio y notwender es que son tres programas y los exporta estos tres programas pero para renderizar directamente aplastas este de aquí bueno esto te deja editar los materiales tú editas aquí los materiales vean aquí la forma en que tú lo quieres ver acá le da ese color metálico si te das cuenta en esta parte de acá podemos utilizar la iluminación el sol el tipo por ejemplo mira esta imagen que está aquí está renderizada con maswell y no le edite tanto solo le activé las sombras y le mandé a renderizar y me da bastantes resultados mira aquí como se refleja las sillas en el vidrio parece que tuviera bastante relieve trabaja muy bien con las sombras con la luz entonces te aconsejaría también ese y por último el programa que lo tengo lastimosamente desinstalado que se llama Lumion lo puedes ver en mis anteriores tutoriales como trabajo con SketchUp y Lumion que es para texturizar y ambientar en vivo se mueve el agua se mueven las personas bueno esto fue el tutorial espero te haya gustado yo renderizaré las imágenes en este y en Shutterlight y las pondré en mi página de Facebook de Twitter así que te dejaré en la descripción el link si es que le quieres ver las imágenes para que cheques que tal es el render de los dos motores también no olvides de suscribirte y ponerle me gusta a mi página nos vemos